Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar Habitó una señorita cuyo nombre era Hada de Leir Y crecía aquella flor sin pensar en nada más Que en amar y ser amada, ser amada por mí Éramos solo dos niños más tan grande en nuestro amor Que los ángeles del cielo nos cogieron envidia Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad Como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar Por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche Para helar el corazón de la hermosa Ana de Leir Luego vino a llevarse a su noble parentela Para enterrarla en un serpulcro en aquel reino junto al mar No luce la luna sin traérmela en sueños Ni brilla una estrella sin que vea sus ojos Y así pasó la noche acostado con ella Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa No luce la luna sin que vea sus ojos No luce la luna sin que vea sus ojos Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores Que saben más, como dicen, de las cosas de la vida Ni los ángeles del cielo ni los demonios del mar Separarán jamás mi alma del alma de Ana de Leir En aquel sepulcro junto al mar En su tumba junto al mar En el marido sol Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar Habitó una señorita cuyo nombre era Ana de Leir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!